Carlos Reynoso carga a cuestas con el americanismo de muchas generaciones. Su talento, sin lugar a dudas, no se ha vuelto a ver en canchas mexicanas. Esta es la historia de un maestro del fútbol. Es la historia del ídolo de Coapa. Mi historia empieza en un barrio chileno, Las Barrancas se llamaba, donde ahí empiezo a jugar fútbol, a los tres años, cuatro años, dos años, mi papá me dejaba con un balón en una habitación, un balón de goma, me encerraban y de ahí yo jugaba con la cama, con la pared, que fue realmente lo que me sirvió para tener buena técnica en el fútbol. Esta es una de las primeras fotos en el Azteca cuando llegaba a México. Llego aquí a México, las cosas no me salen bien. Los primeros meses me quería regresar. Mi primera mujer me dice, no, no nos regresemos fracasados, no, no regresamos. Me quedo, las cosas me empiezan a salir bien. El año 70 fue y se va el técnico Luis Grill, llega don José Antonio Roca, mi maestro y mi padre futbolístico. Y ya salimos campeones. Y salgo el mejor jugador de México, de las tantas veces, y así empiezo mi carrera en México. Yo era medio volante, o sea, era un medio volante ofensivo, el número 10 de ahora, ¿no? Yo creo que tenía buena técnica, buena pegada. Creo que pasaba muy bien la pelota. Y mi dinámica era, por lo menos lo que más me gustó de mi carrera, mi dinámica. O sea, yo no paraba en 90 minutos. Jugaba de mi área al área de los rivales. Aquí la gente se debe acordar. No me estacionaba en la cancha nunca, me gustó estar parado, quería siempre la pelota. Creo que esas fue las ganas de jugar y ganar. Era fuerte. Era chaparro, pero muy fuerte. Yo tengo 11 operaciones en la derecha, 4 en la izquierda. Y se me han ido adelgazando mucho las piernas. Pero yo era de unas piernas muy fuertes. René Trujillo me decía, piernas de Coca-Cola, de esas de antes, de las chicas esas chaparronas. Era un tipo fuerte, físicamente muy fuerte. En la cancha nunca me dejé por nadie. Si algo tenía era jugar con todos los partidos. Bueno, no hay un momento histórico en el América. O sea, hay muchos momentos que han quedado marcados en la historia. O sea, por decirte, las finales contra Toluca acá, finales con Cruz Azul, para ganar campeonatos de Copa, el campeón de campeones, perdiendo una final con Cruz Azul. Esta es una semana antes que jugáramos con, o 15 días antes, que jugáramos con Boca, con Boca Juniors. Salimos campeón de CONCACAF, tuvimos que jugar, Boca le gana al Bayern Múnich en Alemania, tuvimos que jugar dos partidos a visita recíproca. Allá perdimos 3-1, 3-0, una cosa así. No era por goles. Acá le ganamos una revancha, el partido de visitantes se lo ganamos 2-1, creo. Y el tercer partido lo íbamos a jugar en Los Ángeles, y ellos no quisieron ir a Los Ángeles. Quisieron que jugáramos aquí en la Azteca, el partido de Huerta. Y el tiempo normal, los 90 minutos en esta portería, terminaron, fuimos a la largue, me faltaban 12 segundos, el tiempo complementario, y hay un tiro libre, pongo la pelota, se acerca a 15 y yo le digo, déjame que la voy a meter, y faltando 12 segundos, o sea, le pegué a la pelota, la metí ahí. Y salimos campeones interamericanos. No, yo estaba seguro que iba a ser gol. Si tenía una cualidad era pegarle bien a la pelota, y me quedó ahí, pusieron la barrera, y Gatti se quedó parado ahí, nomás le pegué fuerte y por arriba. ¡Gol! El América se pone en ventaja, 2 por 1. Me retiraron bien chistoso, como se tiene que retirar a un agente, don Emilio Azcárraga, me llamó después de un entrenamiento, me llevó a su oficina, yo terminé de entrenar en Coapa, iba feliz porque era capitán del equipo, y llegando a la oficina me dice, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, bien, don Emilio, ¿cómo está usted? Muy bien. Me dice, siéntate. Bueno, hoy día te retiras de la América, y me quedé frío. Así me retiré de la América. Me dice, hoy te retiras de la América y pasas aquí a la empresa a eventos especiales. Ahí estuve un tiempo, iba, no iba, hacía partidos, ahí empezó mi gusto por la... Bueno, yo ya había hecho mundiales y eso. Y después regreso al Coyote Nese, ahí me dio permiso don Emilio también, que me lo encontré en los pasillos. Regreso a la América, ya de técnico. Pero juego por los Coyote Nese y un domingo me llaman, don Guillermo me dice, ¿quiero que te hagas cargo del equipo? Así de simple. El más grande título que yo tengo con América es de técnico, ganándole la final a la Chiva aquí con 10 hombres. Cisneros preparando, silencio, cámara, acción, ¡se lava el avión! Ganarle la final a la Chiva aquí en casa con 10 hombres, 3-0 era el resultado, pero les cobraron un penal que no era, 3-1, con 10 hombres, no se olvidaron. Creo que no había un equipo más espectacular que era la América que yo dirigí. Lo que logré yo con el América es que soy de la afición, de la real afición de América, soy su ídolo. Y soy su bandera, hasta de los niños que no me llegaron a ver, que me conocen por la voz de los abuelos, de los padres. Yo sé que soy su ídolo de la afición americanista, de la afición. Y eso me pone feliz, me pone contento, y es mi logro más grande. Es una profesión bastante difícil en el aspecto familiar, pero gracias a Dios tengo una gran mujer, tengo una gran hija, tengo otros hijos de mi primer matrimonio, Carlos, Paola y José Antonio, que también son grandes muchachos, entonces soy un tipo feliz. El balón y yo somos casi lo mismo, porque nací con el balón, y me voy a morir con el balón. Ricardo Reynoso se mete al área, se lleva hasta el delante. ¡Reynoso! ¡Qué gran jugada del maestro Reynoso! ¡Qué gran jugada del maestro!